Les doy la bienvenida, buenos días a todos. Para mí es un placer, mi nombre es Elena Onofre, yo formo parte del Comité Académico de la Facultad y de la Coordinadora de Negocios y Emprendedores de la Facultad en la Universidad de Palermo. Les doy la bienvenida a todos quienes van a participar como panelistas que ahora los voy a presentar y a quienes están asistiendo a la sala para escucharlos. Lo bueno de este panel es que no necesita presentación casi porque son todos personajes muy relevantes del mundo de la comunicación y la producción en nuestro país y en América Latina. Estamos iniciando con este panel la primera cumbre de maestros que organiza la universidad. Entonces, les vamos a dar la bienvenida. En principio, Eduardo Cocos Fernández, Eduardo, gerente de producción del 13 y director artístico de señales de entretenimiento de Artear, Liliana Parodi. Liliana es directora de contenidos de América y A24. Laura Muschnik, fundadora de Muschnik, que es un think team de comunicaciones orientado a la construcción, de reputación de empresas, de organizaciones y de marcas. Y Martin Kulik, que es locutor, periodista, presentador, empresario, entre otras cosas. Bienvenidos a todos. Y ya más, sin más presentaciones, me encantaría ya entrar de lleno a que nos cuenten sus experiencias de cómo ha sido transitar esta travesía tan particular en este año en una categoría o en una industria que además de padecer lo que hemos padecido todos en el tejido productivo, en lo personal, en lo social, se ve altamente expuesto, ¿no? Porque es esto de vivir y contar la realidad en el mismo momento en el que está pasando y además liderar equipos casi con una precisión quirúrgica, ¿no? En esta toma de decisiones continuas cuando algo está pasando y hay que decidir y actuar enseguida. Así que si les parece, Coco, te gustaría empezar a contarnos cómo fue esta situación, cómo fueron esos hitos desde que esto comenzó en marzo y cuáles fueron esas situaciones o hitos que te movilizaron, que te conmovieron, esos de los que no te vas a olvidar. Muy buenos días a todos, buenos días a los compañeros de la charla, que están conectados. Aprovecho, primera que digo, aprovecho para felicitarle a Liliana por la nueva designación, que la designaron ayer el contenido de todo el grupo, así que felicitaciones, Liliana, aprovecho el medio. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que fue un año bastante atípico, nadie puede decir que había pasado por algo similar, ni que tenía la experiencia como para poder afrontar lo que nos pasó, lo que nos pasó a todos como sociedad, nosotros puntualmente como medio, nos trajo un desafío muy grande, obviamente el de poder estar a la altura y poder cumplir la función fundamental que tenemos, que es la de poder comunicar y la de poder informar qué es lo que está sucediendo, y en este caso inclusive poder tener una participación educativa, ya que estamos justamente hablando también de tema de educación, de poder transmitir y estar aprendiendo nuevos términos, aprendiendo nuevas maneras de poder llevar lo que en algunos casos era como muy científico o muy específico a un diálogo mucho más coloquial y mucho más entendible, para que la gente pudiese tomar sus propias decisiones, en algunos casos, y en otros casos aprender cómo poder cuidarse en esta situación, en esta pandemia, que obviamente nos sorprendió a todos. Nosotros desde Arteal en general, bueno, vivimos obviamente distintos momentos, y lo que tratamos de hacer fue, además de podernos adaptar rápidamente y generar nuevos equipos, equipos de interconsulta, equipos para poder estar informando con veracidad y con eficiencia lo que estábamos comunicando, se armó el área de noticias, y tanto el área también de entretenimiento, se adaptó a eso, armando equipos que pudiesen informar con médicos, con especialistas obviamente, que pudiesen darnos toda la información necesaria como para poder estar comunicando lo más certeramente posible, sin generar una situación que fuese de, digamos, de pánico, que era lo que en su momento, en el comienzo, allá por marzo, de repente todos nos encontramos con eso, pasamos de que no nos iba a llegar, no iba a pasar nada, a de repente encontrarnos con cada vez más conocidos o gente allegada que estuviese en contacto con algún familiar internado, con alguno que estuviese enfermo. Eso obviamente se trasladó a nosotros al medio. Lo primero fue también nosotros adaptarnos a todo el tema de permisos, ¿no? Sabíamos si podíamos salir, si no podíamos salir, si se podía transmitir, dónde se podía transmitir, qué se podía hacer en la calle. Se fue reorganizar equipos, también dividir equipos, y sobre todo educar equipos, o sea, tratar de que todos los directores, por ejemplo, pudiesen cubrir el trabajo de cualquier otro de los directores, se armaron equipos A, equipos B, equipos C, para poder tener el periodo de, como se decía, de estar limpios y poder volver, en caso de una emergencia, de que en un control se enfermase uno y tuviese que sacar todo ese equipo directamente de la actividad y reemplazarlos. Los equipos que estuvieron en la casa también recibieron mucha instrucción, muchos cursos, obviamente muchos en lo que era lo digital, por nuestra área digital, que es bastante grande, estaban obviamente al tanto de, de un montón de herramientas, de un montón de cosas que sí podían hacer, y como estaban acostumbrados, quizás más a la generación de los contenidos desde esa área y con esos elementos, lo que hicimos fue, se dieron muchísimas posibilidades de hacer cursos para poder instruirse y estar preparados para poder transmitir, obviamente todos aprendimos de todo mucho, y aprendimos rápidamente de un cachetazo hacia dónde va el medio, hacia dónde está modificándose la comunicación, y también el valor que tiene la televisión y el aire, obviamente, y la tele conocida como tele, por la veracidad de la información. Nos encontramos también con mucha información que no era chequeada en las redes sociales y que obviamente la función que nosotros teníamos era tratar de poder llevar algo más claro y más concreto de la realidad de qué era lo que había que... dónde estaban los riesgos, dónde no, dónde se podía... qué era lo que se podía hacer y qué no. Vivimos justamente muy fuertemente todo el tema de las fake news y el crecimiento, obviamente, de las fake news, ya inclusive no solo por ahí como estábamos un poco acostumbrados a Twitter, sino en todas las redes sociales, inclusive lo más invasivo que puede llegar a ser el WhatsApp, al cual uno obviamente le confía muchísimo, porque es toda gente que uno conoce, pero ese reenviar de contenidos llevaba obviamente a algunas confusiones y a estar muchísimo más alerta a no caer en una fake y estar comunicando mal, ¿no? Bueno, se armaron bastante equipos de emergencia también y en esto de aprender, bueno, fuimos también modificando, no, el equipo más que nada gerencial de lo que es el aire y lo que se nos ha dicho también de señales, no dejó de venir, no dejó de ser presencial, si bien en algunos momentos también era desde la casa y todo lo que era, que es muy, muy valorable y muy rescatable además, todo lo que eran los equipos de técnicos y de artísticos y de producción que estuvieron todo el tiempo atendiendo, ¿no? Haciendo que la gente pudiera también por un momento informarse y por un momento entretenerse y salir un poco de esa, de ese encierro que estaba bombardeado todo el tiempo con el tema de información. Lo que fue entretenimiento, tuvimos que obviamente adaptarnos a los estudios, adaptación en los estudios, de poder poner divisores en los cuales no molestaran también en la visión y creo que fue un año muy, que nos hizo, digamos, educarnos de un montón de cosas y algunas cosas de ellas quedaron y van a seguir quedando, se instalaron, digamos, en la nueva realidad y algunas otras irán deshaciendo o olvidando o dejando de lado. Pero creo que lo más importante y que se aprendió es que estamos obviamente ante una nueva realidad y que si no nos vamos adaptando y encontrando y encontrando el valor, el lugar de cada una de las cosas en su justa medida, la realidad nos va a golpear directamente como lo pasó este año, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y te pregunto, Coco, ¿hay alguna contingencia que te haya marcado, que hayas dicho de esto aprendí más que del resto, esto me cambió la forma de ver o de encarar las situaciones cotidianas? ¿Hubo algún mito en particular que recuerden? Mirá, creo que hubo muchas, muchas, muchas cosas que fueron, además fueron, creo que personalmente y creo que les debe haber pasado a todos los que tenemos obviamente gente a cargo, más que nunca nos convertimos un poco también en psicólogos, teniendo que dar contención en muchos de los casos a los que estaban viviendo gente nuestra, de nuestros equipos, en tratar de darles seguridad y tratar de darles una compañía en esa incertidumbre general que había, pero yo creo que desde desde el momento uno que nos encontramos inclusive haciendo credenciales y permisos que pudiesen avalar que las personas que salían estaban viniendo al canal y que nosotros mismos podíamos movernos, creo que todo el tiempo fue un aprendizaje y un desafío que creo que toda la televisión argentina supo enfrentar muy bien y supo responder quizás en algunos medios estaban mucho más acostumbrados a hacerlo y nosotros tuvimos que obviamente fijate que se limitaban los lugares donde se podía ir y lo que era la calle que es de lo que obviamente los medios tuvimos entonces eso para nosotros era un es un limitante que quizás en otros medios no lo tienen pero la radio quizás puede comunicarse obviamente auditivamente y puede seguir muy igual casi todos sus acciones ¿no? nosotros al trabajar imagen se nos limitaban en muchísimas cosas y teníamos que encontrar la manera de poder mostrar y comunicar cómo se hace televisión ¿no? con imagen sonido con todo público digamos Genial genial después regreso contigo Coco Liliana contanos un poco cómo fue tu caso primero felicitaciones por tu nueva posición y contanos un poquito cómo viviste toda esta travesía Bueno bueno muchas gracias también gracias Coco bueno a Sudamérica y ahora también a 24 para mí es como natural es parte de mi vida hace 32 años que estoy ahí así que cada tanto hay algún movimiento antes de hablar de lo mío y no para tirar unos flores poco te quiero decir que ese Diego Maradona que nos dejaste con la noche del 10 es el Diego Maradona que todos hubiésemos querido poner en una cajita para siempre porque él fue el jugador que nos hizo sonreír pero ese programa te lo dije cuando lo hiciste que llamé y te dije eso me da envidia profunda porque todo estaba bien él cómo podía conducir la gente que iba la producción su familia afecto todo lo que uno hubiese querido para la vida de esa persona lo dejamos lo tenemos ahí así que te tengo que agradecer porque eso digo que todos querríamos recordar el que jugaba al fútbol y el que hizo la noche muchas gracias bueno el transcurso de este año tan difícil por el COVID quiero decir no dramáticamente pero quiero decir que no terminó que estamos transitando esa situación y que lamentablemente todavía hay bastante tiempo es decir todos estamos pendientes de la vacuna y todos estamos pendientes de la curación en caso de enfermarnos pero no existe ninguna cosa ni la otra y estamos viviendo como yo mis amigos la gente que trabaja conmigo también no estoy ajena como este veranito que al tener el clima nos ayuda creemos que eso desapareció lamentablemente no desapareció y estamos trabajando en las mismas condiciones en el caso nuestro que tenemos el canal de aire y el canal de noticias como decía Coco bueno toda la parapernalia se armó para comunicar a las personas que pasaba con este este drama mundial entonces hubo que acomodar los equipos bueno ustedes habrán visto que nosotros hemos tenido equipos completos o sea al enfermarse el conductor tuvimos que sacar equipos completos del aire y reemplazar eso fue una relojería y un rompecabezas porque también en los equipos técnicos dejábamos gente 15 días en su casa sin trabajar para que estuviesen y se enfermaba un grupo que había que aislarlo completo entonces eso nunca se nos no estaba dentro de lo previsto por otro lado nosotros teníamos armada una programación nosotros hacemos todo el tiempo vivo por lo tanto hasta marzo veníamos con la programación del verano y ahí pensábamos incluir otros programas en el prime time en la tarde mover un poco eso no se pudo hacer nosotros seguimos casi con la misma programación del verano que en la que tenemos hoy en día los recursos de América son más escasos tecnológicamente tenemos menos estudios etcétera así que tuvimos que hacer con un par de estudios casi todos los programas e ingeniarnos para que esas escenografías cumplieran su función tanto para fantino como para andino como para animales sueltos hay pequeños cambios pero bueno hubo que ingeniarse también con los recursos técnicos con los recursos económicos y ni hablar con los recursos humanos entonces también las personas como yo que nos quedamos en home office porque hay un porcentaje enorme del canal que está trabajando en home office sobre todo la parte administrativa comercial todo eso está en home office pero los que tienen que hacer los programas tanto los conductores como los colaboradores como los técnicos van al canal entonces ellos eran como los más expuestos y aunque estábamos en casa nosotros sentíamos que todos esos compañeros estaban expuestos de alguna u otra manera que era así como una especie de culpa pero igual no íbamos a ir amontonando todos en el canal porque la idea era que hubiese la menor cantidad de gente circulando posible entonces por un lado no iba porque no quería gente circulando y por otro decía bueno no estoy tan cerca de todo el grupo entonces eso fue desde el mes de marzo hasta ahora y va a seguir siendo nosotros ahora estamos armando los proyectos para encarar el verano las personas por ejemplo les damos vacaciones pero no todo el mundo la mayoría no se va a ningún lado por ahí pasa sus vacaciones en su casa y también es raro o sea es extraño todo lo que pasa por otro lado hacer que el televidente nos siga viendo entonces voy a decir bueno la información sobre el com es una información que quieren ver todo el tiempo por ahí pensás que sí por ahí también tenés evaluaciones comentarios trabajos que hay de campo donde dicen no la gente se agobia no le tires todo el día información de com bueno retirás un poco de información y entretenés nosotros tenemos menos programas de entretenimiento específicamente porque eso es qué sé yo es como mejor si vos decís hago un programa de entretenimiento este rato entretengo el otro rato te informo pero en América está como más mezclado entonces hay programas de magazine o programas no sé ponerle incluso que es un programa periodístico decir cuánto le pongo de información sobre este tema y cuánto no entonces entre no agobiar y desinformar también era era no es un tema que estamos constantemente debatiendo este cómo pensamos nosotros seguir bueno como les estaba diciendo de la misma manera aunque ahora con la cuestión de las vacaciones tenemos que convocar a casi toda la gente para que para que trabaje y este y poner jornar de otra manera para el tema del aislamiento etcétera porque sí a mí me da mucha preocupación esta etapa como lo vi en el resto del mundo lo positivo es que bueno ahora por ejemplo nosotros estamos viéndonos y hablando con gente con la que no podríamos reunirnos físicamente por distancia por tiempo por una cantidad de cosas eso fue una cosa que como dice Coco se nos disparó y la tuvimos que asumir y de repente queremos saber todo el tiempo qué pasa en otros países qué pasa con el COVID qué pasa con la autonomía qué pasa nosotros tenemos una industria que al ser de entretenimiento electrónico digamos y de información nos mantenemos vigente y todos los puestos de trabajo se mantuvieron vigente pero no es lo que pasa en la mayoría entonces también nosotros sabemos de la desazón del dolor de la angustia de los que pierden trabajo de los que no saben cuándo lo van a recuperar de en cuánto tiempo en el país ni hablar en el resto del mundo queremos estar informados entonces hoy en día ustedes recuerden Martín se acordará en nuestros primeros tiempos en América que tener una transmisión internacional o siempre me acuerdo la guerra del golpe que tener aquella imagen era todo una bueno hoy en día nosotros queremos saber qué pasa en cualquier país del mundo y los zoom nos acercan tanto a otras realidades a otras personas no hace falta tanta tecnología y afortunadamente esa tecnología no es carísima tampoco porque el sistema de transmisión con los teléfonos y con los y con los zoom y con las computadoras es una cosa que la tecnología ha hecho de nosotros en este medio una maravilla eso lo hemos podido explotar lo estamos explotando hoy en día se replica en todo el mundo en forma de trabajo de la televisión y por supuesto tenemos ahora desde el punto de vista del negocio nuestro de la tele el gran desafío la gran competencia que tiene que ver con las plataformas y con la elección de las personas es decir larguen un rato y vengan a ver la televisión es lo que uno hacía decirle pero bueno ustedes se imaginarán porque lo hablan con su familia con sus amigos dicen y yo miro menos tele porque me agobia el COVID o porque me gusta ver el entretenimiento que me brinda a cualquier hora una plataforma entonces en el medio del COVID y de la tecnología y de todo nosotros los de la tele estamos también batallando contra esta no contra esta sino intentando ver cómo hacemos que los televidentes los que consumen nuestros productos estén ahí y nos sigan acompañando y nosotros poder desde nuestra creatividad también seguir estando ¿no? bien gracias Liliana luego vuelvo vuelvo contigo muy interesante lo que estás contando y particularmente vamos a volver sobre el tema de esta convivencia entre las plataformas y la la clásica la tradicional el que tanto conoces Martín ¿cómo estás? ¿bien? ¿me escuchás? muy bien gracias encantado estar acá con ustedes los escucho perfectamente gracias y contanos un poquito en tu caso cómo ha sido vivir este trayecto desde marzo hasta ahora en tu profesión en tu ámbito de trabajo y en tu ámbito personal y emocional también ¿qué nos querés contar? sin duda hay que explicar que lo que tanto lo que dijo Coco como lo que dijo después Ana muy cercanos a mi persona pero también muy no me están escuchando sin embargo acá me marca el micrófono no sé qué es lo que puede pasar se te escucha Martín se te estaba entrecortando nomás ay ahora ¿se te cortando? ahora ¿no estoy ahora? ¿ahora? ay Dios ahora no te tenemos en pantalla te escuchamos entrecortado pero no te tenemos en pantalla tranquilo ahí está ahí apareciste ahí estoy ¿se oye o no se oye? ahora sí sí, dale porque yo no tengo unos ruidos atrás pero no sé si se oye sigo adelante sí seguí seguí bueno ustedes me oyen claramente entonces sí bueno con un poquito de delay de delay puede ser sí bueno voy a intentar modificar el transmisor o algo por el estilo pero si se me oye bien te decía en principio que si bien mi ámbito es muy es muy serio por supuesto el ámbito de los medios de comunicación nos hermana a todos pero con respecto a lo que decía Coco y con respecto a Liliana si bien hemos tenido muchas cosas en común y si bien efectivamente como afirmó la firma hemos trabajado juntos también hace mucho tiempo en el grupo América de Ornequian ya se refería a la guerra de Golfo y demás obviamente hoy persona con habilidad con saber transmitir una noticia con saber hacer quizás una entrevista determinada conviene de algún modo en un cronico en un permanente porque lo que antes era complicado que era la transmisión vía satélite y demás hoy lo tiene cualquiera con el celular al alcance de su mano entonces todo este tipo de tipas ha venido modificando por supuesto esto todo sin embargo yo hoy no me muevo con un director como son ellos como Coco y como Liliana sino una persona que independientemente genera quizás algún contenido yo hoy no estoy trabajando en ninguna cuestión relacionada con la televisión si estoy trabajando en tres rantas y con tres cuestiones que son muy distintas también pero en una forma relativamente independiente entonces cuando me parece admirable cuando Coco dice que en un momento han tenido que transformarse por ejemplo psicólogos para ayudar para apoyar apoyar todo esto hemos vivido de un lado o de otro absolutamente todos los comunicadores eso nos ha dejado sin dudas una enorme enseñanza y también hemos rescatado el valor de la cuestión humana de apoyarse uno a otro cuando estamos todos padeciendo exactamente lo mismo y por supuesto también la colaboración en donde incluso por momentos jode mediar el dinero pero no sé para qué para qué sino simplemente el apoyo salgamos después vemos y esto es muy importante hacia la referencia con lo de Liliana también cuando era la guerra del golfo el día satélite y que decía que cualquiera hoy está en condiciones de obviamente teniente tener estas cuestiones que son básicos y los que más o menos nos hemos hecho televisión o radio en momentos de la vida también sabemos que es la importancia de una iluminación un micrófono de una pausa de un montón de cosas y de esperar incluso también la arreglan con el otro pero vuelvo al principio en mi caso es muy distinto porque yo además otra otra enorme aceleridad que desarrollo hacia que es la conducción de eventos es decir como como ceremonias como locutor como como autor y esto obviamente cuestión de la presencialidad fue absolutamente a puerta cerrada es decir fue directamente quiero decir se cerraron las puertas ¿no es cierto? porque no hubo eventos de ningún tipo la radio y la siguieron trabajando con los protocolos necesarios pero yo en esa parte me crucé esperé a ver qué era lo que ocurría y qué es lo que ocurrió que también hubo una de creaciones es decir la creatividad como elemento surgió a decir bueno ¿qué hacemos? entonces en un momento los cantantes líricos argentinos autoconvocados se juntaron para hacer una transmisión de cada uno de ellos acompañados a veces con una orquesta de cámara y me dijeron Martín podrás conducir este evento y acá se dio la otra parte tecnológica ¿qué quiere decir conducir un evento? para mí es frente a un auditorio a lo mejor aire libre yo he conducido eventos de 100 personas hasta 200.000 personas cuando se hizo en algún momento el recital a cielo abierto el concierto a cielo abierto de la radio de la radio de EUS y se hizo ahí en el monumento a los españoles con talleres abiertas y fue maravilloso pero todo eso hoy va cambiando porque incluso la forma también cambia no solamente en la transmisión que a veces es un falso vivo y esto la gente que hace televisión comprende perfectamente lo que digo muchas veces yo he grabado cosas desde aquí desde mi casa donde hoy estoy saliendo que después han compaginado porque la verdad cuando no está una noticia noticia de que necesita salir en vivo no tiene mucho sentido complicar la cosa con la salida en vivo distinto es en el caso de un canal y por supuesto en el caso de la noticia permanente en donde está fulano que pasó con vengano que hay un piquete en tal lado si murió fulano fulzutano requiere esa inmediatez y ese vivo en serio la cuestión incluso de la agencia con los otros casos de esos radios lo mío no entonces esa parte se fue dando y dando de una forma muy prolija pero también hace muy poco como instituto instituto de cultura que brinda unos cursos de hecho que es una diplomatura en cultura argentina me convocaron para conducir el evento y ese evento en el mismo audit si hubiera hecho era si hubiera podido ser presencial esto es que yo en un momento me vi grabando o dirigiéndome a un público auditorio con capacidad para 200 personas completamente vacío estaba yo estaba el iluminador estaba el camarógrafo y estaba gente del instituto de cultura yo imaginaba que eso es la parte histriónica que quizás tenemos los locutores o los presentadores imaginaba que esas 200 personas estaban y con la misma sonrisa con la calidez con la misma elegancia les hablaba a ellos y después ellos lo fueron compaginando curiosamente mañana voy a conducir el primer merto presencial de esta pandemia que todavía se resiste a irse lógicamente que está presente pero en donde acá la cuarentena se exige mañana en la fundación Proa yo voy a volver a vivir lo que para mí es la energía la electricidad de un evento determinado el poder saber el poder el poder la cara a la gente y saber también actuar en consecuencia todo esto es muy lindo y como bien dijeron mis colegas sin duda nos ha acostumbrado a trabajar de otra manera nos ha llamado de la mañana a decir no chicos lo que hacían antes ahora es distinto ahora hay que manejarse con estos aparatitos ahora hay que estar a la computadora con algo arriba sale no sale qué pasa con el sonido qué pasa con la idea pixela qué sé yo todas esas cuestiones de las que antes uno no estaba tan presente cuando se arman hoy cuestiones también existe esa unión que yo decía al comienzo en donde hay empresas o individuos que se juntan en pos de un trabajo que puede beneficiar a todos a uno y al resto de los que trabajan con uno hemos hecho una unión con con Titos Cuti que tiene una una cuestión de convenciones y de simposios y congresos con las que yo me he movido mucho hemos también trabajado con el Mars Aires como el lugar donde estamos filmando las cosas y como los escenarios son virtuales esto por un lado le quita esa excitación de la presencialidad pero también le agrega o traiga habilidades que quizás antes no teníamos y a las que nos estamos acostumbrando qué ocurrirá no lo sabe nadie Dios lo sabe nada más y nosotros y nosotros actuando en consecuencia y ahí está también la velocidad velocidad que también Lili y Coco decían poder acostumbrarse rápidamente a los cambios que se viven porque estamos trabajando con tecnologías muy nuevas muy rápidas y todo se modifica de ahora en adelante claro en los tres casos es como un despliegue de destrezas en la inmediatez esto de salir a resolver en lo inmediato en el caso de la televisión está como más aceitado por los vivos y demás pero celebro esta imagen que has contado de vos en esa escena de ese teatro vacío en el que tenías que imaginar esa presencialidad que es lo que le pone el acento la energía a tu trabajo ¿no? de conducir un evento es sumamente rico sin duda y sin embargo yo que hago más radio que televisión este año hubo radio que la hice en vivo como en el caso de la radio continental y el espacio en el que estoy con Beto Cacela a la mañana la energía del buen gusto donde eso va en vivo auténticamente porque parte de lo nuestro es ese timpon con que hacemos ese segmento programa que dura una hora pero hay otros programas por ejemplo como el de Millenium o el que hago en Radio Nacional clásica del que además soy la voz identificatoria de la radio donde muchas veces va grabado la mayoría se hace como decíamos ese falso vivo y a todo esto también tenemos que acostumbrarnos ¿no es cierto? Claro que sí bien gracias Martín después regresamos contigo Laura no sé si estás estoy en línea aquí no sé si me escuchan bien me ven bien se te escucha perfecto se te ve perfecto y me gustaría saber Laura cómo fue todo este proceso particularmente porque a vos te toca dirigir y acompañar a las marcas y a las organizaciones en esto tan complejo que es comunicar cómo fue este proceso en este momento cómo acompañaste a las marcas y a las organizaciones a comunicarse en todo este trayecto ¿qué pasó ahí? Bueno en primer lugar esta revolución que vivimos en nuestras vidas impactó fuertemente también en las organizaciones y la comunicación pasó a ser un componente yo diría nodal central para la supervivencia de las de las empresas de las entidades ¿sí? Hubo dos fenómenos que vimos muy claros el primer fenómeno es que empezó a importar mucho más en la comunicación el quién que el qué es decir las personas que lideran las organizaciones pasaron a tener un rol absolutamente clave en la confianza en la coherencia y en lo que las audiencias esperan que esas marcas con las cuales interactúan comuniquen El segundo fenómeno que vimos es el paso del storytelling al story doing es decir no importa tanto lo que se dice sino cómo hacemos las cosas la transparencia la coherencia a lo largo del tiempo y la cercanía y empatía que podemos tener desde una marca con las diferentes audiencias estos fenómenos a su vez conviven con otros fenómenos de aceleración impresionantes y de disrupción que se están dando tanto en la producción de contenido como en la distribución de contenido que impactan fuertemente en todo el mundo del entretenimiento y en los medios de comunicación claramente ¿sí? Hay una yo diría velocidad increíble increíble no solamente digamos en el uso de la tecnología en términos de cómo consumimos la información sino en cómo se producen hoy los contenidos ¿sí? que son un cambio de paradigma que yo los veo como un cambio de paradigma ¿sí? Grandes medios hoy están produciendo sus contenidos yo diría casi ya en un 50% o más a través de inteligencia artificial es decir eso nos interpela porque cambia el rol del periodismo del periodismo pero al mismo tiempo digo porque siempre hay como dos caras de la de la moneda ¿no? uno por un lado puede ver el riesgo pero también vemos la oportunidad y en términos de oportunidad yo creo que hoy más que nunca valen las grandes historias el periodismo sigue teniendo un rol vital y fundamental en dos aspectos en primer lugar en cómo nos ayuda a interpretar y a ver la realidad y los hechos que impactan en nuestra vida en lo que llaman nuestro metro cuadrado ¿sí? es decir el análisis la traducción de la realidad y por otro lado la digamos el valor de esas historias personales entonces para sintetizar estuvimos viendo un proceso de disrupción en la producción y distribución de contenido tanto en lo que es el uso de inteligencia artificial como el surgimiento de medios que se llaman synthetic media es decir medios que son en principio producidos casi integralmente por tecnología ¿sí? lo que les da una inmediatez absoluta pero al mismo tiempo digamos que vemos estos cambios tanto en la producción vemos cambios también en la distribución de contenidos se está empezando a usar por ejemplo realidad aumentada o realidad virtual para consumir noticias todos nuevos nuevas experiencias para nosotros los usuarios ¿sí? y todo todos estos cambios culturales yo los cambios los prefiero llamar cambios culturales también conviven por ejemplo con un crecimiento exponencial increíble del gaming del mundo del gaming seguramente muchos de los que estamos acá tenemos cerca a digamos a distintas personas que están en ese mundo que consumen ese tipo de entretenimiento y es impresionante el nivel de penetración que ha tenido el gaming durante este periodo ¿sí? y como el gaming también se transforma en un lugar más de plataformas producen eventos y ya no es el consumo del juego sino ver jugar a otros es decir se constituye en un lugar de entretenimiento también bueno todos estos fenómenos nos impactan a nosotros cada día a cada uno de nosotros como personas nos impactan porque tenemos tantos estímulos tanta sobreinformación infoxicación ¿sí? y acceso y democratización de estas tecnologías o sea hoy ya no es imposible acceder a una plataforma para producir un video por 30 dólares por mes una compañía al lugar de tener un mega estudio de televisión produce su producción audiovisual a través de un software bueno todos estos fenómenos hacen que la comunicación de organizaciones y de marcas sea realmente muy 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 cambiante ¿sí? muy desafiante para nosotros como profesionales para todos los que estamos en esta cumbre cada uno desde su lugar ¿sí? nosotros en lo que tiene que ver con la producción de esos contenidos y ayudar a esas organizaciones a que cuenten sus historias y a que sus líderes puedan conectar con esas audiencias a Liliana con la responsabilidad enorme o a Coco o a Martín todos ellos todos nosotros en realidad tenemos nuestro eslabón de la cadena así que creo que estas transformaciones que ya se venían dando y que se aceleraron muchísimo durante esta experiencia colectiva tan compleja de la que todavía no sabemos cuáles son las consecuencias económicas culturales políticas sociales ¿no? yo creo que esas consecuencias las vamos a poder mirar en perspectiva dentro de un tiempo todavía estamos inmersos todavía estamos impactados pero sin lugar a dudas vinieron para quedarse y eso nos nos invita a reinventarnos los invita a todos los que nos están acompañando hoy a que piensen sus proyectos sus emprendimientos su rol en cada uno de los trabajos de otra manera ¿sí? que piensen el valor que tiene cada uno para aportar en un mundo donde como decía antes el acceso a las tecnologías la democratización de las tecnologías está al alcance de la mano y entonces tenemos que saber cuál es nuestro propósito y qué es lo que nosotros venimos a hacer en el mundo de la creatividad y en el mundo del trabajo ¿no? y trabajar a partir de ahí y trabajar digamos construyendo a partir de ahí también nuestra marca personal nosotros cada uno de nosotros tiene no solamente un rol en términos de la tarea del oficio lo haga desde donde lo haga tenga el lugar que tenga sino también como personas que son modelos para que otras personas se animen a hacer su propio camino y su propio desarrollo profesional así que yo intento tomarlo con muchísima responsabilidad no solamente hacia toda mi compañía o mi grupo de organizaciones sino también desde los roles institucionales que ocupo perfecto es un poquito el proceso de reflexión que quería compartir con ustedes genial Laura muchísimas gracias muy enriquecedor esta combinación entre la experiencia personal y la agilidad en la respuesta a esta lectura de contextos continuamente cambiantes ahí está el expertise y el ADN de tu trabajo esa impronta bien gracias después regresamos contigo Coco no sé si estás yo como no los veo les pregunto si si estás hola María allá la última intervención así te podemos nos podemos ir liberando en un ratito me gustaría Coco que nos cuentes qué te define como líder de equipos y como director de proyectos creativos si vos tuvieras que definir tu ADN de liderazgo cuál sería creo que uno es el poder sacar conclusiones y ver qué es lo que lo que viene bastante más adelante y poder guiarlos conducirlos hacia eso algunas veces de manera directa y algunas veces de manera indirecta con pequeñas acciones que vayan influyendo en ese en esa toma de decisiones en ese en esas tareas que están realizando y creo que también el líder tiene una función también como en este caso se vio muy marcada de ser el primero de tener que adaptarse a los cambios y a llevar tranquilidad o bien separar un poco la como se dice la paja del trigo y saber qué debe comunicarle a cada uno de los que está liderando ¿no? que de qué manera los hace partícipe de qué manera les da la identidad y el valor que tiene dentro de la organización y darles el lugar también para la opinión que sea creativa ¿no? la opinión que aporta no la opinión que no tiene un resultado digamos sino el poder transmitirlo y como todo buen comunicador creo que una de las cosas ahí el día me ha hablado de lo de la noche el día el día entrevistando una de las cosas que marcaba la otra vez de lo de él que a mí siempre me sorprendía y que justamente el líder tiene que tener y él lo hacía inclusive cambiando de rol como en este caso yendo al del entrevistador que es el saber escuchar para poder repreguntar el líder tiene que saber escuchar procesar lo que le están diciendo y realmente discernir y sacar una conclusión que pueda ayudar al proyecto que se está realizando bien bien de esa experiencia porque bueno este presente tan contundente respecto de Diego ¿qué guardás? ¿qué te queda de todo ese recorrido? a mí lo que me queda es que la vida da varias oportunidades el tema está en uno estar atento para poderlas tomar utilizar y aprovechar creo que él las tuvo en algunos casos las tomó en otras no y bueno por eso en ese momento fue un momento que obviamente había una buena oportunidad para él en ese momento y después quizás fue tomando otras decisiones que quizás no le sumaron en ese momento en su vida claro que sí y para conocerte un poco más del coco persona ¿qué te inspira Coco? ¿cuál es tu refugio en esos momentos en los que decís me separo un poco de mi función profesional y acá descanso acá me inspiro acá respiro yo creo que el deporte el deporte es lo que tiene en general todo lo que uno utiliza en la vida y es muy referente de cómo uno se comporta también en la vida el deporte te da la posibilidad de la competencia de la competencia sana te da la posibilidad justamente de aprender de saber que siempre hay que mejorar y que siempre hay alguien que en general siempre hay alguien que puede llegar a ser mejor que uno o que es mejor que uno del cual uno lo puede aprender y que con esfuerzo se logran las cosas con mucho esfuerzo mucha constancia y me parece que el deporte para mí es el lugar donde me puedo de alguna manera resguardar justamente y cargarme de pilas para todo lo que hago claro que sí querés contarnos algún proyecto que tengas en manos algo que quieras transmitir que nos quieras contar no nosotros estamos obviamente como decía Liliana no terminó esto y entonces estamos obviamente trabajando hoy es un día bastante importante porque hoy está realizando la mayoría de la gente hacer tareas presenciales dentro del canal creo que como proyectos tenemos varios algunos que hemos tenido que que postergar este año obviamente y que esperamos que el año que viene podamos hacerlo siempre igualmente nunca dejamos de proyectar qué es lo que podíamos llegar a hacer y cómo cómo podíamos readoptarnos en los cambios y creo que de esto todos vamos a salir mucho más favorecidos con muchísimo más conocimiento de un montón de cosas que estuvimos aprendiendo durante todo este año y y que y que en el año que viene y en los futuros proyectos que hagamos sean donde sean y sean en lo que sea van a verse enriquecidos por este año en el año de pandemia Genial gracias gracias seguimos en el recorrido y después hacemos el cierre final si Liliana contanos qué te define como líder bueno es difícil hablar de uno mismo pero me define la pasión y me define la presencia este yo creo que uno va tomando los lugares en la vida yo he sido siempre una cazadora de oportunidades así que no he dejado ninguna creo que no dejé ninguna lo sigo haciendo aún sin en un momento de la vida que no debería estar un poco más relajado entonces esa presencia esa disponibilidad a mí me podés a mí me podés dar un proyecto súper ahora tenés bueno y a mí me dice bueno son la directora de contenidos y me parece que está bien pero a mí me da igual en el sentido del compromiso que yo tomo y eso hace que la gente con la que trabajo yo necesito que sientan lo mismo yo soy una disponible por ahí se puede criticar mi manera de liderar pero yo soy una disponible 24 horas los 7 días y a veces tengo la pretensión de que mis equipos sean así no toda la gente que trabaja alrededor mío pero sí los más cercanos porque bueno al haber hecho televisión y medios siempre desde casi siempre desde el periodismo la noticia no tiene horario no tiene día no tiene entonces todo el tiempo de todo el tiempo de hecho esta etapa de COVID en el búnker de mi casa que ahora estoy acá pero en un rato me voy para el canal porque teníamos el Zoom digamos me fue un poco difícil pero sentía que no me podía ir porque estaba como todas las personas si yo me voy al canal y sumo gente en el canal me sentía responsable de estar sumando gente por otro lado también me define la responsabilidad soy una persona absolutamente responsable de lo que se me asigne entonces el día de 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 lo de Diego como me pasó en tantas otras oportunidades con situaciones así dramáticas o de noticias muy tremendas me voy para el canal o sea es como que mis pies se van para el canal y días anteriores había estado con algunos problemas de salud bueno como todos yo no sé si eran somáticos si no lo eran pero uno no andaba bien ¿viste? es como que te dolía algo que no sé qué que no te tenía bueno ese día cuando fui al canal a la noche vuelvo le digo a mi marido no me duele nada o sea después digo esta cosa de la actividad nuestra tiene tiene una adrenalina y una cosa que a mí me gusta siempre transmitir a las nuevas generaciones a la gente que va a hacer este trabajo no es un trabajo lineal no es un trabajo que uno lo pueda encarar solamente con el talento y el conocimiento hace falta algunas otras predisposiciones que bueno que las tenemos que tener en la vida en general pero en esto te ayuda muchísimo y te hace llegar a posiciones bueno como las que tengo hoy por ejemplo claro y cómo es ese día a día en esta competencia con las plataformas en estos nuevos paradigmas comunicacionales ¿no? ¿qué pasa? antes era solamente la competencia con los canales de aire entonces bueno nosotros teníamos un lugar determinado porque obviamente todo el mundo conoce las características de cada uno de los canales y los recursos de cada uno entonces bueno se acumularon las situaciones los canales más grandes producían eventos más importantes vos fíjate que los canales inclusive como el 13 o Telefe que hacían ficciones fenomenales que todas hemos visto hemos disfrutado de nuestros actores nuestras actrices directores yo siempre eso me fascina yo no hice ficción entonces wow siempre miraba eso y seguía novelas y seguía las de Telefe las del 13 no están eso a mí me duele como Argentina o sea es industria que no está porque hemos decidido yo incluida mirarla en la plataforma por suerte está empezando también nuestra industria a subir sus cosas a otras plataformas pero esa cosa de la tele la extrañamos bueno hay que enfrentar a eso entonces todos los canales hacemos un poco más de lo mismo ahora entonces la industria no es solo con las plataformas y las otras formas de consumo de las personas sino con tus propios canales colegas en donde decís bueno somos más de lo mismo para hacer más de lo mismo que la gente en su casa en esta etapa de la pandemia que todavía nos va a durar también tenemos digamos no menos ideas menos posibilidades de producirlas no solo por recursos sino por lo que comentaba Coco del distanciamiento de cómo hay que armar los estudios de cómo hay que prever que estén la gente o sea uno cuando ve el cantando que es un ejemplo por ejemplo que todos podemos tener o el máster que son dos programas grandes de artística es raro que están todos en sus casitas y como lejos y como todo lo demás y eso es una responsabilidad enorme también de hecho nos ha pasado a todos que se nos las personas se han enfermado se han contagiado entonces eso te da un estrés adicional y te invita a que estés atenta a llamar a la gente a ver cómo se sigue a los que tienen miedo digamos hay todo un rubro pero la competencia con todas estas plataformas que hacen las cosas impecables además uno le da placer ver cómo está armado todo eso y bueno el ojo y el oído se nos acostumbra a ver lindo y a ver y a escuchar lindo y a veces en el vivo y en la televisión cotidiana no tenés ese detalle de lujo que tiene cuando uno graba horas edita y entrega un producto súper terminado y lo podés disfrutar más allá de que te guste el contenido si es de amor si es de guerra si es documental si es crown si es la que fuera entonces la alternativa de competir contra eso a la hora que se le dé la ganada a la gente es tremenda estamos en eso claro bien ardua tarea gran desafío Martín contanos ¿cuál es el ADN Martín Bolli? ¿cuál es ese aporte a la industria? ay no se escucha es esencialmente ¿me están oyendo bien? o seguimos con los problemas de audio bueno te escuchamos Martín te escuchamos un poco entrecortado pero te escuchamos si querés te escucho bueno el el ADN es lo que me identifica esencialmente a mí como locutor diría que soy un hombre muy perfeccionista yo recibo un guión y lo reviso y a veces aunque no le digo che este tiempo verbal es verbal esto lo podemos decir de otra manera adiós gracias por suerte con el tiempo ya saben como soy y al contrario me lo agradecen y muchas veces también me llego a meter con la puesta en la escena de alguna cuestión desde el tipo de micrófono que vamos a utilizar en adelante allá estoy estoy el hecho de querer junto al equipo que genera un evento determinado que estamos dando para Radio X que la cuestión salga perfecta y yo sé que todo es perfectible entonces sigo tratando de llegar siempre a la perfección y está muy bueno porque entonces sabe que la perfección es muy difícil pero yendo en pos de la perfección va mejor un montón de cosas claro claro que sí bien contanos tenés algún proyecto si es que lo tenés o en este modelo de incertidumbre no hay definiciones todavía qué proyecciones tenés para el 2021 el 2021 como vos bien lo dijiste hay una serie de incertidumbres con lo cual los proyectos son relativamente difíciles a mí simplemente me han dejado proyectos en realidad la continuidad de un trabajo determinado en principio yo sigo como la voz oficial y demás de ramas de racional haciendo un programa que va además los viernes y los lunes en principio también está confirmado que sigo con Milenium Milenium un programa de clásicos en el ciclo en el camino que ya tiene más de 10 años estamos en el año número 11 y por lo espero seguir con Beto que me divierto mucho en Continental el resto de los eventos y demás son siempre peatorios y van de acuerdo a la situación hay un montón de cosas que este año por esta situación han quedado latentes el hecho no se han suspendido se han postdatado y ahí están latentes esperando la cosa mejor un poco como para poder avanzar claro que sí claro que sí como nos sucede a todos en cada uno en su en su profesión y qué te inspira Martín dónde te refugias qué es eso que te nutre me nutre mucho mucho la lectura pura y permanente de libros de internet hay algo que yo hice desde el comienzo como locutor que fue Horizonte que eran esas pequeñas historias que yo contaba a cada hora del día que relataban un suceso insólito un récord mundial un caso raro algo que te generara una sonrisa o un así y entonces todo ese tipo de curiosidades que además no solamente te nutren a vos sino que vos utilizás después para sorprender a la gente y a la gente el oyente se queda siempre muy sorprendido de eso entonces la curiosidad me lleva permanentemente a leer cuestiones de todo tipo hay días donde he terminado porque hay uno quizás en algún aspecto terminas más temprano o hay algo ya estás en tu casa te decís bueno basta basta porque también el hecho de trabajar en la casa hace que uno se vaya enganchando yo no me pongo mis horarios y son no sé las 6 de la tarde con la terraza muy linda que tengo y me pongo a leer un libro dejo este que nos está transmitiendo en modo avión y durante una hora y media conecto absolutamente después a la noche y después de haber cocinado y todas esas cosas que nada más he aprendido a hacer con la pandemia aprovecho y veo una serie o una película o demás para también poder comentar para poder estar escuchando no sigo mucho noticiero yo era un hombre de escribir a diferentes medios gráficos desde la radio y la tele escribir para la nación escribir para el cronista escribir la noticia y era hombre de leer el diario cotidianamente el diario de papel me refiero en la cama desayunando es un programa que me encanta a partir de que la noticia desde la primera hasta la última diario pasó a ser el COVID la cuarentena en un momento dije no es una locura le dije al diariero José suspende el diario entonces hago diarios crónicos hago la nación misma o Infobae algunos de ellos me mantienen informado permanentemente tampoco encuentro en la locura que no lo necesito y entonces aprovecho y me lleno de cultura que es lo que me subyuga es lo que me llena el alma es lo que de la gente que nos aprecia y ha dejado algo para solas de nosotros ok bien claro que sí bien Laura aquí estoy contanos Laura qué proyectos tenés para el 2021 dentro de esta incertidumbre o qué te gustaría desarrollar y qué es aquello que te inspira desde lo personal en qué te refugias en los momentos más álgidos en lo profesional a dónde vas a buscar ese coijo bueno bueno con respecto a los proyectos nosotros veníamos haciendo un proceso de aceleración digital muy muy fuerte hace más o menos 24 meses íbamos a 120 kilómetros por hora y empezamos a ir a 300 kilómetros por hora yo diría que mi futuro tiene muchísimo que ver con la unión entre comunicación y tecnología cada vez más además yo siempre estoy investigando y soy muy curiosa sobre sobre todo lo que tenga que ver con la innovación hace un año y medio decidí invertir en una pequeña compañía fundada por un chico de 20 años que es Mateo Salvato desde la que desarrollamos tecnologías exponenciales para resolver problemas de inclusión bueno y desarrollamos una app que permite que personas que no se pueden comunicar puedan comunicarse en la misma digamos con las mismas oportunidades con las mismas posibilidades que todos nosotros y estamos desarrollando otras tecnologías también así que veo mi futuro como un futuro donde lo central tiene que ver con la calidad de los contenidos pero al mismo tiempo podamos utilizar lo mejor que la tecnología tiene para darnos así que bueno estamos desarrollando varios proyectos varias soluciones y varias ideas que tienen que ver con eso ¿sí? con muchos proyectos al mismo tiempo así que súper entusiasmada qué bueno respecto al futuro y con respecto a mi vida personal pensé que me ibas a preguntar sobre el liderazgo pero bueno tiene tiene que ver digamos lo que me inspira con también qué rol tengo en en los equipos a mí me a mí lo que me guía es mi curiosidad yo siempre le digo a mi equipo que cuando era chica adoraba jugar a esos juegos donde primero había puntos y uno tenía que unir esos puntos para darle un sentido a la imagen y mi modelo de pensamiento tiene mucho que ver con eso yo primero descubro determinadas señales y un día le doy un sentido y ese sentido siempre tiene que ver con con anticipar lo que viene ¿sí? y bueno además consumo muchísimo todo lo que tiene que ver con tecnologías de frontera soy una pequeña coleccionista de arte me interesa muchísimo lo que tiene que ver con con la producción artística en general desde muy chica colecciono arte contemporáneo y hago algunos viajes de inspiración para descubrir nuevos talentos en ferias internacionales etcétera y después el otro tema que paradójicamente me digamos me me da impulso tiene que ver con la resiliencia ¿no? con la capacidad constante de de reinvención ¿sí? y eso creo que también es forma parte de mi estilo de liderazgo yo soy una persona que ama lo que hace y que creo que a partir de ahí los que todas las personas de las que yo aprendo y que aprenden de mí se se inspiran ¿sí? claro y bueno y después la la pasión que fue un concepto que también trajo Liliana sí la pasión es lo que lo que nos mueve lo que nos hace siempre más allá claro que sí hay como en todos esta percepción de la observación de lo que viene ¿no? de esto poder percibir antes que los demás aquello que está por suceder ya hay señales ¿no? pero perciben claramente esas señales y como vos decís Laura ir tratando de tejer esos puntos entre esas señales ¿no? y parece que ahí está la construcción del liderazgo en esto de percibir las señales e ir tejiendo uniendo esos puntos siempre hacia adelante con esfuerzo con dedicación con pasión con compromiso con empatía ¿no? es como son elementos recurrentes en los relatos de todos ustedes ya para ir cerrando muchas gracias Laura sumamente rico lo que acabas de decir y te expone además les agradezco a los cuatro por esto de exponerse con esta transparencia ¿no? con esto así soy y así hago las cosas es tan valioso para los que estamos escuchando sí les voy a pedir una oración para poder cerrar este encuentro maravilloso una oración de cada uno si querés Laura comenzamos contigo y luego hacemos el recorrido con el resto de los integrantes ¿qué te gustaría compartir en este momento? Sí, yo diría que nos invitemos a nosotros mismos a reinventarnos todo el tiempo a ser creativos y generosos con cada uno en lo que hacemos en la interacción con las personas con las que trabajamos yo diría que esa es mi mi frase Genial muchísimas gracias Martín ¿qué nos querés dejar? ¿cómo cierre? a una una cuando uno dice habla habla quizás de una plegaria también de pedir de algún modo que es del mismo modo como cuando se brinda por el deseo de algo con la fuerza con la energía con la unión la comunicación parece tanto Laura como como Liliana como vos Elena quienes hemos compartido hoy este espacio todos esas ganas de de ese producto sino que esto es cada conclusión de todos para la vida externa y también para nuestro interior que así sea amén claro que sí muchísimas gracias Martín muchas gracias Liliana contanos bueno la verdad la verdad es que como ciudadana de este país como una persona que también lo decía Laura que la resiliencia ha sido una base importante en mi existencia lo es yo quiero transmitir esa positividad que fue mi propia vida de orígenes que no tienen nada que ver con mi lugar hoy ni en la sociedad ni económicos ni nada que todo es posible no quiero pecar diciendo que si yo pude todas las personas pueden hacerlo pero yo digo en este mismo país todos somos adultos los que estamos acá o sea que hemos vivido distintas etapas de la política de la economía y del mundo y yo creo que en todos los momentos hubo problemas entonces quiero más bajone y que las personas de bien esas que nos enseñaron cuando íbamos a la escuela nuestros padres los que tenemos honestidad buenas intenciones que queremos un país mejor para todos no importa de qué color político seamos estemos todas juntas porque esa fuerza es la que nos lleva y fundamentalmente siempre quiero pedir por los niños yo creo que los adultos tenemos que ocuparnos de las nuevas generaciones lo más que podamos porque si no vamos a seguir quejándonos de generaciones que están con problemas y que cada vez tienen más problemas entonces empecemos por los niños para que no tengamos más generaciones con esos problemas que como país no queremos tener eso es lo que yo aspiro con mi gente con mi familia con mis amigos y con todos los que tengamos buena voluntad que queramos evitar este suelo argentino genial genial y quisiera preguntarte algo que no te pregunté y está relacionado con esto de qué te inspira y en dónde encontrás cobijo en los momentos más álgidos mira yo tengo afortunadamente hace más de 10 años estoy en pareja con Ulises que nos conocemos también hace 30 y pico de años pero a la vuelta de la vida estamos y la verdad que mi refugio es él que es mi familia mi casa y somos como un tándem que nos ayudamos el uno al otro y tenemos familión él por su lado y yo por el mío pero somos gente que va con sus amigos con su familia con sus perros con sus afectos y la verdad es que siempre que nos pasan cosas duras y nos encontramos y decimos menos mal que somos un equipo y salimos adelante y eso solamente te lo dan bueno en este caso el afecto pareja pero cualquier afecto te da esa fuerza el afecto de la familia de los amigos pero no es una frase hecha es de verdad así todo poderoso y salís y decís ahora que vayan saliendo que vengan las balas genial muchísimas gracias Liliana Coco finalmente contanos tu reflexión final estamos lo perdimos Gaby lo perdimos no está conectado ahí encendió su micrófono ah ya está ahora sí decía que sumo también lo que decía Liliana en lugar donde donde obviamente para nosotros es muy importante es la familia porque es la que la que nos banca la que nos apoya y la que la que nos banca es tan locura que a nosotros nos gusta de la comunicación y del 24 por 24 y 7 por 24 también y el 30 por 24 y el 360 porque no hay ni fiestas tampoco que uno deje de estar conectado y comunicado por otro lado antes de decir lo que para mí es la frase dos de las frases que siempre mantengo aprovecho ahí hay dos preguntas que no se las quería dejar colgadas porque estuvieron a la charla y una persona que pregunta una de las que se escucha que pregunta sobre las imágenes en el hogar creo que se fueron mejorando mucho y creo que pueden mejorarse aún más han llegado a estar a muy buen nivel que se han podido utilizar obviamente en la pantalla con el rollcast el mismo nivel de calidad casi con lo cual creo que estuvieron muy bien y también hablaron de Unidos por Argentina que fue el programa que hicimos entre todos los canales para poder juntar fondos para la pandemia creo que fue un ejemplo de que se puede hacer muchas cosas en conjunto más allá de la competencia diaria y sana que tenemos bueno y por último yo creo que hay dos cosas que siempre las trato de tener muy presentes y de transmitir a mis equipos que es uno el criticar a los demás no nos hace mejores o sea que la crítica no puede ser nunca de otra manera que no sea constructiva nos hace mejores el ser mejores no el criticar el tratar de bajar a los demás nunca hace que uno sea mejor y que todo obviamente se puede lograr con constancia con aprendizaje y con esfuerzo y que lamentablemente es así cuando uno elige algunas cosas deja de hacer otras y no se las tiene que reprochar porque es uno el que las está eligiendo así que esa es mi frase final y perdón aprovecho ya que estoy para desearle a todos mis compañeros que están acá que después van a decir chau 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 muchas felicidades felicitaciones a todos por lo hecho en todo este tiempo y muchas felicidades felices fiestas para todos y que tengamos un gran 2021 para todos yo quería agregar una idea que me parece que puede sumar también a todo lo que dijimos que es que para todas las cosas buenas se necesita tiempo y lo que está pasando con todas las nuevas generaciones que realmente digamos no no pueden esperar ni seis segundos que baje un video para poder consumirlo pone de alguna manera en tensión esto que acabo de decir o sea que la construcción de la carrera de uno de las empresas en las que uno participa lleva tiempo hacerlo bien lleva tiempo además de mucha dedicación y mucha constancia y todo lo demás así que yo diría que la paciencia que suele ser un bien escaso también sería bueno que la recuperemos claro que sí claro que sí gracias Laura muchísimas gracias bueno en principio vamos ya cerrando quisiera agradecerles a todos en nombre de la facultad de la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y Comunicación agradecer también al equipo a Elizabeth a Trini a Gabriel y a Catalina a todos los que están en este momento colaborando para que todo esto salga bien y bueno ha sido un placer escucharlos con la franqueza con la sinceridad que los caracteriza y por supuesto súper agradecerles el tiempo que nos han dedicado espero que haya sido de provecho para quienes han participado y nuevamente muchísimas gracias por supuesto si quieren decir algo más este es el momento y si no un enorme abrazo para los cuatro sincero y cálido de parte de todo el equipo y por supuesto tal como decía Coco recién nuestros mejores deseos para lo que queda del año lo que resta por cursar de este año tan especial tan singular y nuestros mejores deseos para el que viene así que muchísimas gracias a todos bueno yo también agradecer este la convocatoria el grupo esto de verse virtualmente que no te podés dar un beso y todo lo demás este y brindar y brindar pero decir la palabra casi a los gritos salud salud y más salud porque un bicho que en la mano lo sacamos con jabón y alcohol y cuando nos entra el cuerpo nos puede matar es increíble increíble en este momento de la vida del mundo así que salud 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 para todos todos los seres que nos rodean y que nos podamos ver y que todo esto sea bueno un recuerdo después hagamos las presenciales y los que nos pueden estar cerca los tenemos en una pantalla hagamos las dos cosas la próxima claro que sí claro que sí gracias Lilian bueno muchísimas gracias por habernos invitado y habernos dado la oportunidad de intercambiar ideas y bueno un panel mis compañeros de panel que son un lujo muchísimas gracias saludos a todos felicidad saludos gracias hasta luego felicidades a los cuatro muchísimas gracias hasta luego gracias